que tal amigos de youtube el dia de hoy les voy a enseñar como hacer una xbox para minecraft lo que vamos a ocupar son un soporte de armadura una cabeza de wither o algo negro una cabeza o algo asi vamos a ocupar un piston asi como yo lo estoy haciendo yo les recomendaría un bloque de piedras rojizas si van a hacerlo en un mundo asi tipo suyos vayan usen asi asi les va a quedar como se dice tipo xbox que hicimos asi asi se queda cuando lo terminas necesitamos el soporte lo ponemos el piso ocupamos una cabeza de wither si hacen creativos su mundo pues aun mejor ponemos un piston ahi arriba asi como yo lo puse ponemos la madera ahi y a mi me gusta mucho esto asi que yo lo pongo asi y asi nos queda quitamos todo esto este bloque puede ser como sea bueno hasta aqui el tutorial espero que les haya gustado adios ahi esta ya 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 ya